Música Món kare kurawa me dharat rahi Béri béri pyaar hama karat rahi Aeho Haré món kare kurawa me dharat rahi Béri béri pyaar hama karat rahi Hámarat ho bohute pyaar haja gaye ho Pátra pyaa patrae kumar rasgora laghe ho Haré pátra pyaa patrae kumar rasgora laghe ho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!